Música 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 ¿Sabéis, Patito, que estoy preocupado? ¿Por qué estás preocupado? Aquí llego a la casa, entro, mi querida esposa está acostada. Y de repente escucho una huya en el ropero. ¡Ah, sí te escuché, weón! ¿Estás llegando muy tarde, por Roberto? ¿Y vos, guatón, cómo estáis? Aquí estoy, po, weón. ¡Ah, el guatón! ¡El guatón! ¿Estáis los lacos? ¿Y desde el cajito ahora, po, weón? ¿Estás haciendo algún régimen? Sí, po. ¿Estás haciendo el régimen del membrillo? ¿Cuál es de ahí? ¿Lo está chupando hasta sacarle brillo? Ahora estoy haciendo el régimen del vinaigre. ¿Cuál es ese? ¡Le lo chupo a mi comadre! ¡Es mi compañero! ¡Oye, pato! ¿Qué? Yo estoy haciendo el régimen del consomé. ¿Cuál es ese? ¡Te lo chupo, ¿sabés? Yo voy a hacer el régimen de la manzana. ¿Cuál es ese? Me la va a chupar tu hermana. Y lo tiene tienta, así que ni rayo la corneta. Ahora estoy haciendo el régimen del Fernando. ¿Cuál es ese? Me lo chupo al weón que está filmando. Yo voy a hacer el régimen del maña mañaña. ¿Cuál es ese? Me lo chupo al weón que está con la caña. Me lo chupo al weón que está con la caña. Me lo chupo al weón del ligote. ¿Cuál es ese? Me lo chupo al viejo culiao bigote. Ahora estoy haciendo el régimen del burro. ¿Cuál es ese? Me lo chupo al weón de burro. Ahora sale el régimen del helado. ¿Cuál es ese? Me lo chupo al weón que está al lado. Yo voy a hacer el régimen del pato. ¿Cuál es ese? Me lo chupo al pato. Oye, batón ¿Hay alguna novedad en tu casa? No sabéis nada, weón ¿Qué pasó? Mi señora me caga, me pega en la nuca, weón ¿Qué me guste? ¿Hay alguna novedad? Puta que, weón ¿Esto cómo está, batito? Yo sé que estoy mal ¿Qué, batón? Estoy muy mal ¿Qué te sugeres? Tengo muchos problemas ¿Qué problemas tienes? Sí, mamá está presa ¿Ah? Sí ¿Qué, batón? Mamá está presa Oye, ¿pero cómo? Mamá está presa Ay, así que tengo muchos problemas, chino ¿Sí? Sí, tengo una hermana que se la está comiendo un cáncer ¿No, weón, está muy mal? No, weón que nació en Julio, es cáncer, se la está comiendo Oye, chino ¿Cómo te dice tu señora aquí en la casa? El super pingazo ¿Por qué? Cuatro al hilo A mí mi señora me dice la aceituna ¿Y por qué? Porque soy chico, guatón negro, pero igual me come A mí mi señora me dice el hombre 10 ¿Y por qué? Hay nueve weones antes que yo Oye, tengo muchos problemas Te lo juro, tengo muchos problemas Yo en la noche cuando me acuesto la tele se prende Cuando me levanto la tele se apaga ¿Y de cuándo te sucede eso? Desde que perdí el control ¡No, no, 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 no! Venga, 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 venga ¿Pareces Canuto con Chetumaro? ¡Es un hombre que muere en esta ciudad! ¡Es un hombre que muere en esta ciudad! ¡Con la pata abierta, graja pelada! La gente más se va, de bobo ríe más A casa vuelvo yo, cansado de vivir Me acuesto, es mío, me veo ¡Ah! 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 ¡ ¡Chancha chapón! No importa, pero no me tiño el pelo. ¿Cuándo he sido colorín con Chetomar? Te saco la peluca de decir Berlín con Chetomar. ¡Se calentó! Seguro que estoy achacado. ¡No! Por eso te dejé embajado a la hueón. Ya déjate, déjalo hueón ya. ¡Buena, chile, defiéndeme lo más! ¡Ya déjate hueón ya! ¡Anda es puro hueón de vos también! ¡No siempre déjame cantar hueón! ¡Anda es puro baricoñando hueón! ¡Que no estoy hueando con vos! ¡No te vas a cantar maricoñando hueonado! ¡No te vas a cantar maricoñando hueonado! ¡No me trates de engañar! ¡Guatón, yo te amo! ¡Porque tú quieres ahogar! ¡Te juro que es mentira! ¡Ya a mí me tienes para! ¡Ay, guatón, fíjate que tú! ¡Tú eres mi chanchito rico y apetadito! ¡Chanchito, chanchito rico y apetadito! ¡Eres mi chanchito rico y apetadito! ¡Chanchito, chanchito rico y apetadito! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto todo es todo es todo amigo! Aquí, abuelo andas a la plena setta, venga al puro y te lo meta! Ahora que se lo meta el weón de al lado, y que quive, y que quive, y que llora, y que quive. Y que quive, y que quive, y que quive. Y que quive, 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 y que quive. No, andá con el chamo ¿De lupo? Sí, po Si no me voy a cagar, po ¿Aló? ¿Aló? ¿Con la Casa de la Cultura? Sí, con Cheto Mario ¿Aló? ¿Aló? ¿Con el club de arcohólicos anónimos? Sí, señor ¡Bórrame, coche y robé! ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Aló, aló, aló? ¿Aló, aló, aló? ¿Se está conversando con la señora? Espérate ¡Ah! Comence, señora ¡Ay, espérate! ¡Ah, linda la weá! Comence, señora ¡Ah, señora! ¡Ah, no! ¡Señora! ¡La señora! ¡La señora! ¡La bueno weón es el partido de barra! ¡Caballero, que anda con nosotros, weón! ¡Anda con un viejo weón frío! ¡Llamos, señora! ¡Está hablando conmigo! ¡No guardes la weón, weón! ¡Déjame con esta la zapobre, señora! ¡Vieja weón acá, weón! ¡No! ¡Vieja! ¡Señora! ¡Señora! ¡Vieja! ¡Piótico! ¡Señora, además su marido, ¿no? Sí. ¿Seguro? ¿Y el caerle que está achado suyo y qué? ¿Es como no tiene tener achado? ¡Aló! ¡Vanto! ¡Conte tu madre, que has te botado el teléfono! ¡Sí, hija! ¡Ay! ¡Señora, si quieres seguir hablando, dale, hermana! ¡No va a molestar! ¡Ay, más weón! ¡Dijo de eso! ¡No se! ¡Anda con lente, para él la corneta más grande! ¡Aló! ¡Aló! ¡Ay! ¡Astétic! ¡Aló! ¡Ahí estábamos cuando la vieja Julián empezó a hablar para el teléfono! ¡Aló! 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 ¡Oh, chino! ¡Oh, pato! ¡Oh, chino! ¡Oh, pato! ¡Oh! ¿Cómo estando tú? ¡Yo estando muy bien! ¡Qué bien! ¿Cómo estando tu esposa? ¡Oh, muy bien! ¡Qué bien! ¿Y mis hijos? ¡Muy de concha tu madre! ¡Aló! ¡Eh! ¡Aló! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cállate! ¡Aló! ¡Cállate! ¡Me pareció escuchar un lindo chanchito! ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Yo vi un lindo canario! ¡Ah! ¡Aló! ¡Dame con el pajaruego! ¡Con él! ¡Aló! ¡Rucio! ¡Qué! ¡Con los taifos cachitos! ¡Qué tal hermano! ¡El cacho! ¡Aló! 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 ¡Mando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Con él! ¡Oye! ¡Mando! ¡Ah! ¡Oye! ¡Dame con el chino! ¡No puedo! ¡¿Por qué? ¡Porque mamá está presa! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Dame con el chino! ¡Ya listo! ¡Lo llamo el tío! ¡Sí! ¡Dámonos! ¡Chino! ¡Ah! ¡Teléfono! ¡Gracias! ¡Aló! ¡Aló! ¡Chino! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Lógico que encuentro adiós! ¡Ja! 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 ¡Aló! ¡Aló! ¡Chino! ¡Sí! ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¿Y tú? ¡Aquí estoy! ¡Pues hola! ¿A dónde? ¡Hola! ¡Hola! ¿Para qué saludáis si estamos hablando por teléfono, hueoneo? ¡Ah! El chino que es hueón, está hablando por teléfono y lo saluda. Él cree que hay teléfonos con pantalla y todavía no existen. ¡Ja! ¡Aló, chino! ¡Aló! Oye. Sí. ¿Me acosté tempranito hoy día? Los chanchos se acuerdan temprano. ¡Ja! ¡Ja! Dile que mamá está presa. Dile, dile. ¡Chino! ¡Ah! ¿Me acosté tempranito? Sí. ¿Estoy acostadito? Ya, está temprano. Oye, oye. ¿Tu señora quiere hablar contigo? ¡Ah! La señora chino está echando cachito a tu patrón. Yo la vi cachita con cachita, pechito con pechito, ombligo con ombligo. ¿Aló, chino? ¡Aló! No, ya voy a hablar con tu señora, hueón. ¿Por qué? Tiene la boca ocupada, hueón. ¡Ah! La señora chino está echando la guanita. Mira, de verdad, tú, hueón. ¡Me dejaste un bebé! Porque hay dos compadres en una chomería, estaban tomando choc. Y en una mesa hay un hueón así, arriba de la mesa. Estirado arriba de la mesa. Dile, hueón, compadito, un chupito. ¡Claro! ¡Gastón! ¡Dos choc! Y el hueón, el que estaba arriba de la mesa, dijo, ¡que sean tres! Los hueón, el hueón, el hueón. Los hueón miraron, se tomaron el choc. ¡Gastón! ¡Gastón! ¡Listo! ¡Gastón! ¡Dos choc más! Y hubo el que estaba arriba de la mesa, ¡que sean tres! Así tomaron como cinco, diez chocs cada uno, que se han crecido cada rato, al último. ¡Compadre! ¡Los tomamos el último choc! ¡Ya! ¡Compadre! ¡Suelto! Seguro que estaba alrededor. Oye, el gasol dijo, no le den más, comenta su voz, mira cómo está arriba de la mesa. Ya, bueno, no importa, bueno, nosotros no lo vamos a dejarlo. Ya, bueno, vayan a dejarlo al hueón, ya, compadre, vamos, hueón, otro hueón más. Agarraron al hueón que tienen en la mesa, unos cada brazo, en eso lo sueltan, hueón, y se sacan las rechuchas, hocico al suelo. Después lo, ¡eh, vos, madre, cómo están curados, hueón, los hueitos! Ya, los pararon, ¿sabes? Al llegar a la puerta se les cae otra vez, de hocico, ¿sabes, hueón? A todo esto, en una cuadra se les cayó como diez veces el pobre hueón. Compadre, ¿dónde es usted? Aquí, hueón, aquí, está a piso. Ya, tocan el timbre, salen las lloras. ¡Y llora! Aquí, el caballero, aquí, aquí, chucha, y las sillas ruedas. Igual que hay un caballero de quince años, que son como hueones para la hueva, y el hueón todos los días, hueón, puta, diez veces al día, diez veces al día. Y la mamá un día lo calla, oye, habla con el marido, oye, hueón, chibucha, hueón, el caballero, hueón, ya tiene quince años, se está haciendo la hueá a la macaca, hueón. Chucha, dale unas monedas para que se haya salvado, hueón, si es tu hijo de hombre. Puta, pero, mi hijita, no tenéis razón. Este hueón se llama caca, llamó al caballero, hijo, venga para acá, ven, hueón. ¿Te queréis salvar? Sí, vos, papá, sí, yo tengo la... Tengo el pelo de oro ya aquí en la hueá, vos. Sí, ya, no, y apúrate que me toca la osa. No, pues, ¿cómo, hueón, no? Oye, acá, muchacho, no te corripas la hueá a la macaca, yo te doy plata, hueón, y te voy a salvar con una mina. Ah, ¿te hay cuidado, papá? Sí, hueón, no, estoy en serio. Ya, toma el dedito, dos locas, anda. No, la hueá está la amarilla con cubra barata. No, a diez lucas le pasó al guardia y el cabrón va contento con las diez lucas. Y, lo ha echado una cachita. No, y el guardia, a caminar, guardia, caminar, y el guardia. No, porque tenía la botón. Oye, y esa cuando se tiran al espejo así, se miren en el fotito y se... Y esa cual yo se lo digo con experiencia propia. Va caminando, va llegando al carruín, y antes de llegar al carruín, vivía la abuelita, la abuelita de él, o sea, la mamá del papá. Dijo, ya con chivivales, aquí está la vida. Mi abuelita me pasa el favor, y me dan todos los monedos al peor. Y me siguen un macacateado. Llamo, le pone el chavón de la abuela. La abuelita. Y le hace chupeta a la abuela. La abuela, puta, ¿para qué le digo con los cabros? Más loca, ¿qué le haces? Llega a la casa contento el cabrón, ¿y cómo se fue? Bien, papi. Es que, chico, ¿cachos? Cinco, ah, qué bien, ese huevo. Y nos hay nada, ¿a quién será de ché? ¿A quién? A mi abuelita. A mi abuelita. Chiquita, agate, mandate. Y al final, caminame la mano. Sí, ¿cómo vos te creáis la mía con chito malo? Padrecito, ¿sabes qué? Tengo un problema. ¿Qué le pasa, hija? ¿Sabes lo que pasa? Que mi pololo es un coche sumare. ¿Y por qué es un coche sumare? Porque mi pololo me da estos besitos en el cuello y me calienta. Por eso es un coche sumare. Pero ¿cómo yo le doy besitos en el cuello y yo no soy un coche sumare? Y yo le da besitos al cuello al cura, bueno, le da huevoncito. Es que sabe que mi pololo empieza a calentar y me empieza a tocar la titita. Por eso es un coche sumare. El cura agarra huevo y ¿cómo yo le toco las tetitas y yo no soy un coche sumare? Y es que mi pololo, aparte de tocar mi tetita, me levanta la falda y me corre mano. Y como yo le levanto la falda y le corro mano y yo no soy un coche sumare. Y lo que pasa es que mi pololo me tira al suelo, me baja lo canchuncho, se baja la hueá, se saca la hueá. Y me hace el amor y por eso es un coche sumare. Pero hija, ¿y cómo yo le hago el amor? El cura es que se saca la hueá. Ni veta. ¿Y cómo yo le hago el amor? Y yo no soy un coche sumare. Y pero que mi pololo tiene sina. El cura, coche sumare. ¿En qué se parece una gallina a una ducha? No sé. ¿En que la gallina pone los huevos frescos? ¿Y la ducha? ¿En que le refresca los huevos? ¿En qué se parece un picoroco a tu hermana? No sé. ¿En que el picoroco tiene el picoroco por todos lados? Y mi madre. ¿En qué se parece una mosca a tu señora? No sé. ¿En que la mosca caga a la mesa? Y mi señora. Te caga a ojos. ¿En qué se parece una pulga a un durazno? No sé. ¿En que el durazno tiene cuesco? ¿En la pulga? Cuesca, pillarla. ¿Qué le dijo un cachete al otro cachete? No sé. ¿Qué mierda pasa entre nosotros? ¿Qué le dijo un perro a otro perro? No sé. ¡Guau! ¿Qué le dijo un coco al otro coco? No sé. Póntos a bajar que se paró el jefe. ¿Por qué? ¿Qué le dijo el cachete? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo un policía a un gusano? No sé. ¡Gusano! Está ahí detenido. Está toda la manzana rodeada. ¿Qué le dijo un burro a un televisor? No sé. Yo sí que tengo veintitrés pulgados y pura pantalla, coche. ¿Por qué la mujer de la Antártida no puede usar minifaldas? No sé. Porque se le parten los labios. Eso no, güey, ¿qué hacen dos lesbianas en una pieza? No sé. Se llorean. ¿Qué hacen dos maricones en una pieza? No sé. Hagan memoria, vos chuchas de pulgada. ¡Qué gracia! ¡Nesu! 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 ¡Va a la mesa! ¿Por qué los hombres ranas se tiran de espalda hacia el agua? ¿Por qué? Porque si se tiran de frente caen adentro al bote. ¿Por qué tu hermana me sigue a mí? No sé. Porque anda caliente. ¿Por qué los gallos no pueden usar calzoncillos? ¿Por qué? Porque tienen el pico en la cabeza. ¿Por qué los patos dicen cuantos? No sé. Porque si se tiran píos, serían pollos. ¿Por qué la gallina? ¿Por qué? ¿Por qué los gallos no tienen mano? No sé. Porque las gallinas no tienen teta. Oye, oye, vato. ¿Qué? ¿Tú sabes cómo se sabe cuando las mujeres andan con panty? ¿Cómo se sabe? Mira, cuando se tiran un peo y se les salen los zapatos. Oye, vato. ¿Qué? ¿Tú sabes por qué a las mujeres se les forman las ruquitas que en los ojos, las patas de gallo que le llaman? ¿Cómo se les forman? Cuando le dice al marido que te chupen. ¿Qué? Oye, ¿y tú sabes cómo se les borran? No. Cuando le dicen al marido, me lo voy a meter por donde? Oye, vato. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué las polvularias usan calzones como nito? ¿Para qué? ¿Para entretener a los pendejitos chiquititos, mamillitos? Oye, ¿te sabes la canción de el Nispero, el Kino y el Ulises? ¿Cuál es la? Esta, mira. Nis, pero no, Kino, Kino, Ulises, que me quieres, pero no. Esa era, pues. ¿Y usted sabe la canción del peso? No. Esa. Peso yo sí que lo sé. Yo sé dónde está esa vaca, está clavada en la arena. Muchas gracias. Oye, vato. ¿Qué? ¿Te saís la canción de la cebolla? ¿La canción de la cebolla? No. No, ahí va. Cebolla de tal, palabra de honor, paloma perdida. ¿Te saís la canción del perro? No. Peso. Pero yo sí que lo sé. Ah, la misma. Yo sé dónde está esa vaca. Mira. Oye, vato. ¿Qué? ¿Te saís la canción del ají, del ajo, la vinesa, la parte de la zanahoria? Chucha, ahora voy a terminar hoy día. ¿Te la saís o no? No. Mira. Toma, tiene que me quitar. Tiene que me quitar. Ah, alfado, alfado. Ya. La canción del ají, del ajo, la vinesa, la parte de la zanahoria. Esta, chancho, culiado, ahora casi. Ahora, chancho, chancho. Venga, venga. Venga, un lorito. Venga, tú, venga. Chúbache, venga, venga. Chúbache. No, sálvate solo, chuchito. Venga, venga, venga. No se ríe nadie. La canción del ají, del ají, del ajo, de la vinesa, de la palta y la zanahoria. Ya, cántame. Ahí va. Dame el mío. Dame el lá. Oye. Dame tu lá. Oye. Ojo, es que te lo cante con la tu lá. ¿Cómo estás pasando los hueás por aquí, por delante mío? Dame tu lá. Oye, por favor. ¿Cómo está pasando la hueás por ahí, loco? Hay niños. Chino, este más es que te digo. Dame tu lá. Chino, no se la pasé, hueón. Vuelve, que me cae, hueón. Pero, ¿cómo está pasando la tu lá, no? No, no, dame tu lá. ¿Ahí está? El lá de la guitarra, hueón. Tu lá. Ah, el lá de la guitarra. Ay, me sabés de ver pichulas pa' allá, pa' acá. La canción del ají, del ángulo, el meletra, el bar, cruela y la zanahoria. Ya. Ahí va. Chau, chau. Ay. Chau, chau. Ahí va. Ven aquí. Aquí. Quiero decirte ajo. Qué bueno, guantón. Ajo. Vienes a... Que te apalta de mí. Ahí, ahí te vine. Está el hueón y la zanahoria. Te la metí en la raja. ¡Oh! Hoy... ¡Señoras! ¡Se soltó la raja, mi herda! Señoras y señores, tienen ustedes muy buenas tardes. En el terreno escenario, le vamos a presentar a un artista gruio de España. A él le dicen al niño. Tiene a ver a la raja, pero el niño. Recibo con un fuerte aplauso a... Rajal de España. ¡Ajoy! 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 ¿Qué querís, güeyono? ¿Cómo que querís hace rato que me presentó este hueón? Rafael de España y yo... ¡Ajoy! Y ustedes... ¡Ajoy! ¡Ajoy! ¿Qué querís? ¿Cómo que querís? ¡Dame la entrada, po, güeyón! ¡Ajoy! 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 ¡El tubo, los genitales! ¡Este es como la...! ¡Y este es como el...! ¡La entrada! ¡Muy chistosa! ¡Chucha, se me ha olvidado! ¡Ven, ve! ¡Ven, ve! ¡Ven, ve! ¡Mario, que güey! ¡Ven, te la he olvidado! ¡Ey! ¡Hoy para mí! ¡Hoy para mí es un día especial! ¡Hoy saldré por la noche! ¡Ajoy! ¡Ya! ¡Ahora me lo digo a mí con eso de más! ¡Adornado! ¡Alto! ¡Ya vamos, vamos! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Vamos a hacer todo de nuevo! ¡La cinta va a echar! ¡Rápido! ¡Así, en cámara rápida! ¡Un, dos, tres! ¡No! ¡Vamos! 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 ¿Por qué me tiraste el pelo, weón? ¡No, weón! ¡Si no juegáis de él, weón! ¡Roberto, tú me tiraste el pelo también! ¡Es que estáis mariconeando, pato! ¡Déjate, weón! ¡Estoy trabajando! ¡Lomadita está acá! ¡Mariconeando! ¡Sí, los maricones no pegan con puerto, loca! ¡Roberto, yo te amo! ¡Ya, no, weón, weón, pato! ¡No estoy deseando, Roberto! ¡Yo siempre te amato! ¡Ya, para la weá! ¡Es que si paro la weá le hago el medio hoyo, los weones que están mirando allá! ¡Cabas tachado! ¡Pagamos, conchetumare! ¡Chao! ¡Se cuartito, macho! ¡Está a punto con Mecle! ¡Brava ya! ¡Roberto, te amo! ¡Roberto, te amo! ¡Cuánto con구 Punch! ¡Ya, viajú! ¡P voisá! ¡Blenko! ¡Hab joga en mi juguete! ¡Blenko! ¡P No, 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 no. Señora, si usted encuentra una pulga en su cama, no la mate, porque lleva su misma sangre. Señora, si su niño se tragó un botón, ahorrochele el puto. Señora, señor, señorita, hagan el amor en nueces, no van a acabar nunca. Señora, si su niño tiene la rea, métale un choco en el puto. Señora, señor, caballero, caballera, niñito, niñita, todos cambios. Consuman la carne de canguro, porque la carne de canguro le dará salud y futuro. Sí, consuman la carne de canguro, porque yo se la recomiendo. Nos vemos. Señora, consuma la carne de canguro. Se la recomiendo. Señora, consuma la carne de canguro. Nos vemos. Prende la cornita para sacar un cocho. Porque los chanchos tienen así la bisolita. Conche, tu madre. ¡Aquí está! Yo lo había visto con los cinco dedos, fendenante. ¡Mamá, ya juegueme con los dedos! A este con ese es el mapocho lovial. ¿Por qué? Dobla en el nueve y medio de la grana de mía. Este con se arrasca en hoyo cuando no le pica. ¡Ah! Ay, señor, ¿por qué hiciste eso, señor? Él no se merecía tener cuatro dedos. Debe ser triste. Debe ser muy triste. Ser padre. Tener hijos. Y no voy a ser un perro en la sombra. El otro día le sacaron la cresta en la cancha. ¿Por qué? Estaba empezando un partido y dijo, ¡Faltan cinco minutos! ¡Ah! ¡Fredo, Fredo, Fredo! ¡Tú también te comiste el dedo! ¡Espenca! ¡Espenca, chancha! En el hijo, chiquitito. Y no podés jugar a las bolitas. ¿Por qué? ¿Y cómo lo hacés cuarta? ¡Ah! Debe ser muy terrible. ¿Por qué? Debe ser muy terrible. Comer puyos. Y no podés tirar el huesito a la suerte. ¿Cómo estás, chino? Mamá, ¿tú cómo estás? Estoy mal. ¿Por qué? Mamá está presa. ¿Sabés que tengo problemas, chino? ¿Qué problemas tienes? ¿Sabés qué? Mi señora parece que me engaña. Me pega en la nuca. Se la... Ahí ya. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque me contaron, po, weón. Ah, ¿te contaron? Así que yo no sé cómo pillarla. Se me ocurrió una idea. Ya. Mira. La pilleé. O sea, cuando se me ocurrió esa idea, la hice. Ya. Y la pilleé al tiro. Ah, no, güey. ¿Sabés lo que dice? ¿Qué hiciste? Le pregunté a la vecina. Ah, o sea, inteligente. Sí, pues la vecina al tiro dicen, po, weón. Pero dicen cuando a uno le saca mentira, ¿verdad? Eso sí. Porque si tú le preguntás a la vecina, oiga, vecina, mi señora me engaña, te haces que no. Ni ganando. Claro. Así que me dice el curado. Me dice el curado, llego a la casa y estaba mi señora afuera, barriendo. Hola, vecino. Hola, vecina. Y me dice el curado y me pegué en el chayón, o sea, y le dije, sale, vieja, maraca. Y me dijo, maraca, tu señora, que te caja con el lechero. Hablando de mujeres cochinas, yo conozco a una. Enferna cochina y que engañaba al marido. En serio, weón. Sí, claro. Un día la está engañando al marido y está en la cama. Me está, dale. Saca, ponga. Vete, ponga. Así como el hogar entra seco y parado, sale lazo y mojado. ¿Qué es el patón? El pico. ¡Oh, oh, oh! No, te, mojado. ¿Qué es el patón? ¿Qué es el patón? ¿Qué es el patón? No, me voy a costar, mami. Buena. ¿A dónde ios? ¿A dónde lo caga uno? En la casa. ¿Está durando? A dónde lo caga uno en la casa, a mí. ¿Ya? ¿Cuándo te digo chadinanza, weón? Entra seco, parado, sale, tiene su mojado, ¿qué? Bueno, ¿y a la final de qué era? El tallarín, pues, weón. ¿Y esos, weón, era tú? Pero si es fácil, no tenés que ser tan cochino, weón. ¿A quién es esta otra? Yo, yo disparo lo primero que se me ocurre. No, pero tenés que pensar un poco, pues, weón. Ah, ya, no. Mira, tiene pelo arriba, pelo abajo y un tajo al medio, ¿qué es? La sombra, la sombra. No tengo madres. Ya, po, Juan. ¿Chino, tenés alguna adienanza? Tienes nueve. Son dos. Son redondos. Y son peludos, que son... ¡Los cocos! ¿Y eran los cocos? ¿Y eran los cocos? No, 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 no. Si no, 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 no. El tío eran los cocos, ¿vale? Oye, ahí era un weón haciendo dios así y no le paraba a ningún auto. Y de repente era un auto despacito y para y el weón se sube. Como a las cuatro cuadras, el weón mira para el lado y se da cuenta que no iba manejando nadie. conchetomar y se baja poniendo y sale arrancando para atrás y se encuentra con un weón y le dice es compadre, en este auto no maneja nadie y el weón le dijo ah vos fuiste el weón que te subiste cuando yo venía empujando conchetomar igual que hay una señora hay una señora que se está dañando y dice mire pa' que mierda hay una señora que se está dañando y entra al cabrón de chico entra y la ve justo así y alcanza ah mamita te caché eh 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 que? que paso? te caché lo que te tapas de ahí oh que grande la fue aquí está ya que se mete usted ya va, vaya, vaya ah que tenía ahí no, no le voy a decir ya vos mamita vos que tenía ahí ah cualquier cosa ah cualquier cosa ya pero al otro día llega la hora de almuerzo llamo al cabrón de chico hijo que vaya mamita almorzar ya aquí te voy mamita que quité el almuerzo ah con el apuro hice cualquier cosa ya pero si no le sacáis los pelos no como ni una wea venían hola venían dos dos marijones de un avión ah vale 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 venían el avión y con tal que apagaron las luces el avión los buenos y empiezan compadre démosle color aquí arriba del avión nomás no ni que los pueden escuchar la media caga que queda arriba del avión si todos los buenos andan durmiendo weón creí mira alguien tiene un cigarro alguien tiene un cigarro viste no contesta nadie y pusieron los buenos en el asiento del avión ahí los dos maricones dile concha ah te miraron los weón y al rato compadre démosle color de nuevo no weón si te lo van a escuchar están todos durmiendo weón mira ha metido un cigarro viste weón si no contesta nadie weón mira ha metido un cigarro están todos durmiendo weón dile concha de nuevo con tal que amanece en la mañana y pasa la zapata por los asientos señorita por favor me puedes traer una divirona con dolor de muela pero no me avisó antes sí pero es que me amanecí toda la noche con dolor de muela pero por qué no me llamó y me pidió una divirona un huevón pidió un cigarro se lo curieron toda la noche una vez voy a contar un chiste cultural estaba conversando el pene con las patas porque se dijo el pico sale feo no 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 sigan la gato los patos estaba conversando el pene con los piernas que siempre el pene está mirando para abajo y solo aburrido el culiao y siempre miran las patas pero nunca hablan es que a uno le da mucha atención entonces el pene un día estaba mirando los pies y le dijo pata le dio ¿cómo te han tratado? super bien ¿sabes que todos los días me echan talco? me cortan las uñas me 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 hacen manicure me me ponen una calceta blanca así con algodón y me ponen en unos zapatos blanditos y camino todo el día y no me canso ¿y a ti cómo te ha ido? y el pene a mí me ha ido mal mamá está presa a mí me ha ido mal todos los días me manosean acá a rato de aquí para allá de allá para acá me 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 meten en un hoyo me 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 Con tal que se acuesta el viejito con la caña Ya mi amor, estoy lista Y el viejito le dice Chapa la pachala ¿Ah? Chapa la pachala ¿Pero qué quiere mi amor? Chapa la pachala Pero mi hijito, ¿qué quiere? Espera un poquito Se puso la placa el viejo Chupa la pichula Oye, ¿sabes que una vez en el desierto iban dos hueones así Que se chocó el avión Porque los aviones chocan Se caen con chino el avión Se cayó el avión Y con qué va a chocar Se cayó el avión Y los únicos sobrevivientes fueron dos y un perro Entonces Iban los dos hueones con el perro En el desierto cagados Y no encontraban locomoción para andar Y en eso Encuentran un camello Chucha Y se suben arriba el camello Los dos hueones con el perro Y caminan O sea, andan como un kilómetro Y el camello Ya como que estaba medio cabreado Y el camello nos mira para atrás Y les dice a los hueones ¿Por qué no se hagan abusadores culiados? Entonces los hueones salieron arrancando Porque le habló el camello, un loco Y arrancaban los hueones El camello culiado habla No puede ser ¿Cómo habla? Los animales no hablan Me habló Y se sentaron Llegaron ahí Se sentaron Y estaban ahí los culiados El camello habla No puede ser Y viene el perro Y les dice Oye, me dio sustento ¿Qué le hizo pasar el camello culiado? La mía cochina Estaba engañando al marido Entonces era cochina Así No tenía No hacía ni una hueá en la casa Tenía todo cochino Y más encima Engañaba al marido Entonces un día Estaba con el amante Y llega el marido Entonces el marido Entra callado Y la comadre le dice al amante Hueón Escóndete Que viene mi marido Y lo va a pillar Y a donde chucha Me escondo No sé Pero escóndete Y el hueón se mete En la pieza Debajo de una tabla Y la mina Le pone la tabla encima Y como el hueón Estaba todavía Excitado La hueón Le atravesó La tabla En la patrilla Y ahí quedó la hueón Y el hueón Entra así Y la hueona Se acostó Para que no la pillara Se acuesta Y se hizo la hueona Entonces el hueón Le dijo Oye Todavía está ya acostada Una cochina No hacía ni una hueá Mira el baño Mira la olla Toda cochina Mira este piso No me hacéis minutillas No encenáis Si hasta cachampas En esta hueón La chaqueta Un poquito La chaqueta de cuero La chaqueta de cuero Gracias Soy súper amable Concha tu madre Entonces Opece La chaqueta Un poquito Bueno Te ha ligado Con la hueá Chaqueta Gracias Gracias Si quieres No hacéis Con la hueá Pasa De la chaqueta Pasa La cuidad Sois como la hueá De la hueá De la hueá De la chaqueta Que hay La hueá Chaqueta No hay una chaqueta Por ahí Tiene una chaqueta Opa Oye Tenía una chaqueta Oye 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 ¿Está? No se acuerdan No loco Cuánta No hay No hay No hay No hay No hay ¿Qué pasa? Ya, ya, gracias, igual, vale, gracias. ¿A quién? ¿A quién le ponen la cara fea? ¡Ajale, ché! ¡Bájale, güey! ¡Bájale, güey! ¡Bájale, güey! ¡Que se vaya! ¡Que no me caguen, güey! ¡Que no me caguen, están sacándome, güey! ¡Le estoy viendo con la cara que te mira, güey! ¡Oye, güey, hay pura, güey! ¡Se la esquema, a mi, conche, tu manito! ¡Ahí, ché! ¡Le poní más color con la güey! ¡Bájale, güey! ¿Quién tiene una chaqueta, güey? ¡El caballero tiene una chaqueta, espérate! ¡Oye, pero si lo mandaste a la mierda, ¿ahora qué? ¡Oye! ¡Oye, si lo mandaste a la cresta, mándalo a la cresta al cielo, viejo! ¿Quién tiene una chaqueta, güey? ¡A ver, espérate, güey! ¡Se enojó, socio! ¡No te enojaste! ¡Tenís que enojarte, vos, viejo! ¡Se te enojaste! ¡No te enojaste! ¡Oye, no hay alguien que tenga una chaqueta, güey, por favor! ¡Se nos coge ese detalle, chiquillo! ¡Puta! ¡No! ¡Se lo pido! ¡Ya pide la cual, caballero! ¡Oye! ¡A la chuña! ¡Kábé la chiquita! ¡Oye, por ejemplo ahí! ¡Aquí no es chiquito! ¡Oye, oye, cuidado! ¡Oye, cuida la chaqueta al cazan! ¡Putaariamente! ¡Puta la hueva! ¡A la chussa! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oye, oye! ¡Oye, vos! ¡Date a respetar con su madre! ¡Va a salir la weá, loco! ¡Más fea la weá, chaqueta! ¡Oye, Mecle! ¿Cómo sigue la chaqueta por cámara? ¿Mal? Ya, devuélvesela. ¡Ah, toma, tu weá! ¡Ya! ¡Y no vengáis más con esa weá pa' acá, weón! ¡O te pones cuero con su madre, pero esa weá no! ¿Quién tiene una chaqueta de cuero, por favor? ¿Qué necesitamos hacer? ¡Ya, compadito! ¡Questa es la chaqueta que se llama! ¡Perdona! ¿Pero cómo va a salir con esta weá? ¡Oye, si no, no hay... ¡Ya, ahora sí! ¡Socio, preste el parlante, por favor! ¡Préstame los lentes un poquito! ¡Salo, weón! ¡No, porque los vamos a ocupar! ¡No, no! ¡No, si están buenos! ¡No, weón! ¡No sean tan buenos! ¡Se ven mal, pero están buenos! ¡Se ven mal en la... ¡Sale! ¡Dos gambas, conchito Mario, que están ahí! ¡A ver cómo están esos lentes! ¡Cómo están esos lentes! ¡Cómo están esos lentes, patón! ¡Están mal, está bueno! ¡Viste que me hace humillar, mi conchito Mario! ¡No, no! ¡Si no se quiebra son plásticos! ¡Aquí hay unos lentes! ¡Ah! ¡Pero tienen que estar quebrados de ellos! ¡No importa! ¡No, ya! ¡Préstame los lentes, porque están quebrados de ellos! ¡Le pongo un rayo! ¡Le pongo un rayo! ¡Ya, weón! ¿Querías todo eso? ¡A vos, los del socio! ¡Los del socio, compadre! ¡No, no, no! ¡Pero si los patón quieren los tuyos! ¡Pues conchito Mario! ¡Estáis viendo que estas huevas están quebrados, weón! ¡No, no! ¡Tengo una profesión que hacerle! ¿A qué? ¡Está matecando los lentes con la chaqueta! ¡Ahora sí! ¡Pero tenéis que salir con chaqueta, weón! ¡Ya pasa perfectamente! ¡Pero es que estas huevas no! ¡Loco! ¡Anda a botar estas huevas, por favor! ¡Ya, hagamos luego la hueva! ¡Si ya no pasa media! ¿Quién tiene una chaqueta de weón? ¡Nero, andáis con chaqueta de weón o no? ¡No, ando con pan duro! ¿De weón? ¡Andáis con pan duro! ¡Ya! 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 ¡Ahora sí! ¡Alístame! ¡Ya! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No puede ser, weón! ¡No! 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 ¡Yo tengo que bailar con este weón... ¡Y el agua está muy idioma! ¡No! 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 No, no te bañas, ¡ay, conchito! Oye, no, es que se puede ensuciar si se cae, Juan. Ya, vámonos. Es que es muy feo, Juan. Ya, vámonos, vámonos. Ya. Con ustedes, en Bambalina, desde los Estados Unidos. Ya se está preparando. Gente. Con ustedes. Por primera vez, en Chile. Al Paseo Baja. Con ustedes. Recibo durante este escenario. Al rey. A él. A él. A él. Conví a un poco. Conví a un poco de esa weá. Conví a mí. Con ustedes. Ahora. Vamos. Señoras y señores Desde los Estados Unidos Recibamos con un puerto de la actualidad ¡Helvis! ¡Helvis! ¡Helvis Prennley! ¡Helvis! 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 ¡Ah! 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 ¿Un pancio de limón y cuánto de chumos, No, 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 no Aguanturas ¡Gracias! 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 ¡Baja la chaqueta, por favor! ¡Baja la chaqueta, por favor! ¡Oye! ¡Baja la chaqueta! ¡Ayúdense la chaqueta, conchetumare! ¡Ya! ¡Chiquillos! ¡Están bien escuchados! ¡El que baila mal you said, ensayemos! ¡Y! ¡Jueva! ¡Sto! ¡Todo, dos! ¡Ya! ¡Un, dos, tres! ¡Y! ¡Jueva! ¡Jueva! ¡¿Por qué?! ¡Hola! Y fuera, y fuera, y fuera. Y fuera, y fuera, y fuera, y fuera. Eliminado el juicio de tu madre, antiguo. ¡Segundo! ¡Ahora el tipo, ya! ¡Aquí está! ¡La pichura que baila bonito! ¡Oye, ahora! ¿Y qué distinto? ¡Abusadora! ¡Qué distinto! ¡La pichura! ¡Abusadora! 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 ¡Y fuera! ¡Y fuera! ¡Y fuera! ¡Y.'" ¡En tercero es este! ¡Vamos a cambiar la música! ¡A las 18, un millón puñito, ¡ ile vedere! Una cumbia conocida, milagros. ¡Este! ¡Sugo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Achugo! ¡Vengo! ¡Ah, para que te baldo. Ahora, Va, 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 ra, va, 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 va. ¡Ay, no, chuches, humales! ¡Y fuera! ¡Y fuera! ¡Y fuera! ¡Ya, ya! ¡Con música! ¡Con música! ¿Con música? ¿Con música? ¿Quién es música? ¿Cualquiera? ¡Ya! ¡Oye, bolsito malo, una tocada! ¡Ah, bueno, metan las manos! ¡No metan las manos! ¿Qué corazón? ¿Cuál? ¿Cuál música, por caballero? ¡Un mambo! ¡El sabor! ¡Un mambo, ya! ¡Un mambo! ¡El mitrófono, para qué se hace! ¡Aplausos! 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 Y adentro Yo odio Ordinario Agüedonado Agüedonado Cochino Sacogüea Agüedonado ¿Te creéis feo? Y si te quiero el café Sacogüea y más encima te tenís cana Te creí feo, majón Azú, mi chuche, tu madre Y más encima te reía, güey, ¿no? Me creí feo, Nacho Y vas encima tu señora Te caga con el guatón Y lo atleta en arriba Y te estás cuidando Y no te das ni cuenta, güey, no Tan veo que soy Oriental, chuche, tu madre Agüedonado Caponí Chuche, tu madre Salud Yo te quiero mucho Yo te quiero mucho La mujer que me quería No la puedo comparar A la madre de mi niño La que tanto amo yo Yo le clamo a mi mamita Se soltó la vaca, mierda Muy contento de cantarle, vámonos Y dice Y porque gitano, ay, solo lo pienso hoy Es un amor divino Y porque gitano, ay, solo lo pienso hoy Es un amor divino ¡Ésale! Me dijeron que bailara harto Eres tú toda mi vida Eres toda mi ilusión La mujer que tanto quiero Es por eso que yo vivo ¡Sale, pochito! ¡Sale, pochito! Es por eso que me canto Contó mi corazón La alegría de cantarle ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, dice! Y porque gitano, ay, solo lo pienso hoy Es un amor divino Y porque gitano, ay, solo lo pienso hoy Solo lo pienso hoy Es un amor divino Y porque gitano, ay, solo lo pienso hoy Es un amor divino Y porque gitano soy Y porque gitano soy Como lo pienso hoy Es un amor divino Y porque gitano soy Como lo pienso hoy Hoy es un amor divino ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Eso! Muchas gracias Si es nuevo Si es nuevo Pero no es igual al anterior O sea No es lo mismo Pero no es lo mismo Igual que cuando estamos en el caber Y con cada en la televisión No es lo mismo Que estar acá con ustedes, pochito Y más suelto Y más huevo Por ejemplo No es lo mismo La ruina del macho pichu Que el macho Te mete al pichu Y te deja en la ruina No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Es muy bueno Este cabrón, pochito No es lo mismo No es lo mismo Hámate la punta al cerro Que te llevo al cerro Y te pongo la punta ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora sí No es lo mismo Que te cuere Una jarra de palo Que te pegue un palo de la raja Muchas gracias No es lo mismo Tener un hambre atroz Que tener un hombre atrás Es muy feo Tu eres culo No es lo mismo Que estoy enferma Los nervios Que te pongo nervios Y te dejo enferma No es lo mismo Decir Oye chico Concha le vale Que el chico Concha tu madre No es lo mismo Los saltos picos De punta arena Que tengo arena En la punta al pico Gracias Oye pato No es lo mismo No es lo mismo Que fea la casa El cuchillo Que te pongo el cuchillo Y te echo una casa Por fea No es lo mismo En el pico De un poste Estaba chupacabra Que chupacabra Un pico De este poste Hola Soy cabra No es lo mismo No es lo mismo Te hago el amor Mi amorcito Mi cielo querido Que te pongo A casa Maraca Concha Vamos Oye chino Nos hainado ¿Qué pasó? Anoche soñé con vos Soñate conmigo Sí te lo juro Chino Soñé contigo Ya Soñé que tú y yo Ya ¿Cómo es? ¿Qué pasa chica de tu madre? Oye Soñé que tú y yo Andaba por un bosque ¿Vos querés cagarte? Ajá ¿Vos que me lo busiste? Oye chino Señor que tú y yo Andaba por un bosque Ya Y vos te caíste arriba ¿Ah sí? Y yo le empecé a suplicar Al señor Oh señor Por favor Ayuda a mi amigo Que se está ahogando Adivina qué me contestó el señor ¿Qué? Hijo mío No te preocupes La mierda flota Eso me dijo Ese soy yo Oye chino La conciencia es más grande Sí Yo también se oye contigo Anoche Ah sí Sí pues Se oye contigo Ya Que vos te morías Te morías Y bueno Ya Hice ahí Que todos los hueones Te tenían malas Qué raro Nadie te quería enterrarte Ya Y ahí Está mi amigo Chanché Ahí te agarré ahí Hice un hoyo así Profundo Ya No vayas Y te enterré parado Oye Oye raro Te enterré parado Ya Y te enterré hasta aquí No más Allá Hasta el pocotito No más Ya Y se ahí que me fuimos Que hace como los hueones Y se ahí que Llegué a la casa Ya En la noche Me fuiste a Penal Pobre día Penal Que estaba muerto Me fuiste a Penal Y más encima Me hablabas Y qué te decía Me decía Guatón Guatón Entiérdame la cabecita Este es tan hueón Que Este es tan hueón Que los de hace con mi casa Y yo no estaba Este es muy hueón Este es tan hueón Y la señora Es más hueón Que le sacase a mi señora Que le saco Que le pongo Con su madre Que le voy a poner Vos con esta Semenda guata Que te digo Además que tenéis La hueá tan chica Que cuando me hay Que me hay los cocos Y yo lo sé Porque mi señora Me cuenta Hay comunicación Este es muy hueón Y la señora Es más hueona Vale La señora Es tan hueona Que estudia Y estudia de noche Y la clase Y lo sabía El profesor Le dijo a él La señora El chino Aquí está El profesor Díganme usted ¿Qué es lo que es el pene? Y la señora El chino Empezó a ver El profesor El pene El pene El pene Espera un poquito Que no se lo tenía En la punta De la lengua El pene Este sí que hueón Pues está buena Sabe Te fue a la casa Le dijo La señora Amiguita Hoy día vengo caliente Así que te voy a echar Tres casas La señora Dijo ¿Y para qué? ¿Y para mantener el choro fresco? ¿Y para qué? Para mantener el choro fresco Me mataron el gato Y el pene Y el pene ¿Y qué quiere que te lo entierre? Sí, pero qué chucha Hacemos con el gato Piña Tiene Festival Con ustedes José Vélez La palma Eso Esa La tarde La fría noche De la transidad Agárrame de acá Volví a casa Cuando de pronto Vives en el bar No lo dudé ¿Qué es eso? Así hacijo en el entre Dale, José Me pareció como si de repente Fuera otro país Amarrá ese que está aquí Yo te voy a hacer a cantar, güey Yo te voy a hacer a cantar, güey ¿Pero puto güey? ¿Para qué me presentáis? ¿Si me estáis haciendo a cenar? Oye, me siento güey Para el miragüey ¿Qué tenía en los cantos? ¿Sabes? Acá está un Voy a cantar yo, güey ¡Canta, güey, o no! Me asustaste, güey, o no ¿Y qué, güey? Dijiste que la güey Ella se entera Que arremetar carajo La maldadquilla ¿Qué estáis güeyando, güey? Pero ven a brindar, güey Voy a brindar No vaya brindando Pero déjame Voy a cantar yo Así decía la canchón, güey Se tomaron Oye, a brindar Ya la estáis tomando Con su mano ¿Vos sabéis que nosotros no tomamos, güey? Vete, güey, se lo siga tomando Me dio la güey Voy a cantar yo, güey Por favor Ya la estáis tomando Mozo Sírveme la copa roja Ya la estáis tomando En eso te lo llevo Un bro tomando Mozo Suce tomando Es mío, es mío Pásalo Pásalo Te hicieron cagar el culo Mi hijo Comió un padre Bueno, bueno Son al final Buena tierra Me queda chico Quiero a mí No voy a cantar No voy a que yo me sé Ya Y todo el mundo va a gritar No voy a cantar Un trozo No voy a cantar Bien Se espera una chica llamada Coca Leca Quiero Coca Leca Se espera una chica llamada Coca Leca Quiero Coca Leca Dame Coca Leca Ustedes quieren Coca Leca? Sí, yo también, quiero coca leca, ustedes quieren coca leca, quiero coca leca, también coca leca, quiero coca leca, también coca leca. ¡Sale, mi chico, con chico! ¡Quiero coca leca! Dejate a más, si vos canta ahí. Esta canción salió con todo cariño para ustedes, ¿sabes? Ya, dántelo. Esta es la canción del resfriado. Ya. Ahí va. ¡Eh, esa hueva! Pero con... Toca la hueva como si otro huevo. Ya. Ya. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Marisa, arriba de él. ¡Sí! Fue un indio a casa de prostituta. Acá fue puta, chuce de sumar. Acá fue puta, chuce de sumar, acá fue puta. Sí, así allá estaba la tuya de juculeo también. Y tenías todo el chico arriba, mira, se ha caído en la cabeza de mi onda puto con su madre. Y fue el indio ahí y la prostituta le tiene que ir. Sí, indio a ver el... Echar cachimoy. Oye, pero ¿sabes ahí, hijo? ¿sabes ahí o no? Indio más o menos, no más. Ya, hueván, vaya a hogar en un mes más, vaya a ir al bosque, vaya a hacer un hoyo en un árbol y vaya a practicar ahí. Indio a hacer caso. Este, hueván, hueván, un mes, hice un hoyo en un árbol, volvió al mes, llegó a la casa de prostituta de nuevo, salió la vez. ¡Ah, volviste, indio! Y el hueván venía con una tabla de lavada aquí, ¿eh? Pasa, hueván, ¿y ensayaste o no? Sí, indio a hacer hoyo en el árbol. Y practicar un mes, cachimoy. La prostituta llegó a la maría. Llegó la maría y él desde este indio llegó a la pieza, lo hace así, caca en la casa. Él, indio, choco en la tabla aquí, llegó a la pieza, la hueván es rica, se empelota, se empelota a la pinta y se da vuelta a abrirla. Y el indio le pega el medio tablazo en la raja, la tiró en la cama, le dio vuelta, pues, hueván. Se da vuelta, lo hace que te pasa, indio, conchi, tu madre, mira, medio tablazo en la raja que me mandaste. Indio, asegurarse que en hoyo no era abeja. Están, el ejército, todos pelados, llega al capitán, a detener, formar, armas al hombro, el destán que no ha huevonado. Están, estoy a mí conversando en una sopería, hola, ¿cómo estáis bien, hueván? ¿Cómo te fue con tu señora? ¿Le habéis puesto bueno, no? Claro que sí, pues, el otro día le eché seis, hueván, seis pesimbollas. Ah, no, hueván. ¿Y qué te dijo el otro día? Que me quería mucho, que no me cambiaba por nadie. Y yo, bueno, yo el otro día le eché cinco, cinco más. ¿Y qué te dijo tu señora el otro día? Que me amaba, que no me iba a cambiar por nadie. Y yo, ¿cómo te fue? No, yo el otro día le eché una sola, ¿una sola? ¿Y qué te dijo tu señora el otro día? Ya, por lucha, que tengo que trabajar. Fueron que niñitos en el colegio, en todos lados, así como era uno, bueno, bueno, la chucha en el colegio. O sea, antes, pues ahora no, no he hecho grato yo, pues. Yo antes que el carema lo decía a Pico, pues, ¿a qué el carema? Y tal cabrón chico, bueno, bueno, su chapa, la profesora, la profe ya lo tenía cachado, que estaba acá en la sala, pues. A ver, vamos a jugar a la adivinanza con notas. A ver, dígame, Josélito. Y Juanito, vaya. A ver, dígame, Josélito, usted. Entra pienso, sale lacio, entra seco y sale mojado. Señorita. Juanito. Señorita. No, 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 Juanito, vos no, son muy ordinarios. Son muy ordinarios. Viejas, conches, son muy ordinarios. Con unidad, conche tu madre. A ver, dígame usted, Josélito, ¿qué es lo que es? El tallarín, señorita. Un 7,8. Sí, pues, otro colegio. Seguió la profesora, él, Arturito. Dígame usted, pelito arriba, pelito abajo y al medio un taco. Y Juanito, ¿ah? Es la zorra. Señorita. No, Juanito. No, 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 usted no. Me deja la cagada en la casa ahí. Maracachú, sesuma. Maracachú, Julián. Bueno, el tacón, sesuma. Me saca, tú lo uno, está vieja culé y no quiere que responda. Señorita. No, 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 no. A ver, Arturito. El ojo, señorita. Un 9. Con tal que el cabrón chico ya estaba aburrido. Y él sabía que a la profesora le molestaba que comieran chicles ahí en la sala. Se echó tres casas de chicles, culiado. Y la profesora lo cazó, ¿eh? Y hace el medio globo, el chuse de magia. Y la profesora no aguanta y dice, Juanito, se para y escupe. El pico, señorita. Andaba cazando gorilas, hueón. Andaba cazando gorilas. Y hueón llega a la selva. De repente había un gorila arriba de una hueá de árboles. Y andaba con jockeys o chuches de magia. ¿Les gustaba enterarse los troncos en la raja? Con tal que el hueón llegó con la media escopeta, el hueón ahí. Y ahí un gorila, hueón, arriba de una hueá. Era medio mariconado el hueón y era goleado. Más o menos. Y el hueón cachó el gorila y apuntó a ella. ¡Pah! Conchetumán. Y no le pega la rama ahí el gorila. Saca la conchetumán el gorila, hueón. Y que el gorila ella. Y el cazador dice, me lo pití al culiado. Va con la escopeta. Y no despierta el gorila y lo pesca el cuello al culiado. Los amarré a conchetumán. Los da vueltas. Se lo manda a guardar, hueón. Y el hueón se vuelve a la cagada, hueón. A los dos días el hueón vuelve de nuevo. Con una besa ya ahora de esa mexicana. Y el gorila es goleado ahí. El hueón apunta. Lo tiene listo. Y empieza cuando... ¡Saaaa! Deja la media cagada en el árbol. Pues conchetumán el gorila culiado. Al suelo de nuevo, culiado. Va el hueón. Me lo pití al culiado. Y luego despierta el gorila culiado de nuevo. Lo agarra conchetumán. Lo azota contra un árbol. Le baja los pantalones. ¡Tres cagas conchetumán! Hasta un plátano le metieron la gaja. ¡Saaaa! Y vuelve de nuevo, hueón. Y vuelve con un tanque, conchetumán. Llega en el tanque y el gorila en el único árbol que queda, hueón. Está en la copa el hueón arrija. Y el hueón con el tanque. Doble munición, conchetumán. ¡Bah! Hizo cagar toda la selva, conchetumán. Mató hasta a Jane Tarzan. Todos murieron, conchetumán. Cae el gorila al suelo, hueón. Todo ensangrentado, conchetumán. Todo hecho tiro a los brazos, ahí en el suelo. Llega el cazahora. Ahora sí que me lo metí. Y no despierta el gorila, pero el día sí le dije. Te gusta harto el pico, chuchitumán. Había una mujer en pelota caminando por un hotel, así. En pelotas. Y ya con unos bototos puestos aquí, hueón. En pelota, con unos bototos así. Y viene un mojón y se caga en la risa. Le dice, ah, mi hijita que la cago. Locototos. Y la mujer le dice, ¿qué te reís, hueón desgraciado? ¿No has visto nunca mujeres del Nua? Sí, mujeres del Nua ha visto hasta, pero nunca he visto un hueón tan adentro. Y estos maricones están aburridos, no hay algo que hacer. Y uno dijo el otro, oye, lucha. ¿Por qué no jugamos los espadachines? Puta, pero si no tenemos espadas, no importa con la corneta. Y empezaron los maricones ya a luchar. ¡Mira! ¡Miraos! ¡Ay, ay, me aburrí ya! ¡Mátame! Si te llenen a contar Andan todos a volar Y diles que yo no fui Todos te dicen por ahí Que tiene chico el tiruli ¿Cómo le pibarí? 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 Y con el auto piso de ilustre mune ¿Cómo le pibarí? 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 Estoy ahogando con tus manos Tú que siempre estás feliz No te preocupaste No hubo más problemas Si las manos levantaste El pato hoy te va a enseñar Pasito nuevo para bailar Vamos todos Dos Un, dos, tres Todo para abajo Y todo para arriba Viene a cada diito Manito con pasito Tanto con pasito ¡Tac, tac, tac! ¡Tac, tac! ¡Tac, tac! ¡Tac, tac, tac! ¡Tac! ¡Tac, tac! ¡Tac, tac! ¡Tac, tac, tac! ¡Tac, tac! Mira el diario, ¡tac, tac, tac, tac! ¡Oye! ¡Feste, po! Oye, feste, ¿me pibarí, po! ¿Qué? ¡Conchitumaro me presto el diario, amigo! ¿Me pesta el diario? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me presto el diario, po! ¡Pero contrate un diario, po, hueón! ¿Estáis viendo si venden lustra muebles, conchitumales? ¡Presta el diario, hueón! ¡Anda a pedirle al diario a otro hueón, po! ¡Oye, hueón! ¡Bueno, aquí es el único hueón que haría, po, hueón! ¡Oye, hueón! ¡Presta el diario, hueón! ¡Ándate la chucha y déjale tranquilo, hueón! ¡Soy pesado, culiao! ¡Préta, déjale la mitad, po! ¡Dejale la mitad, po! ¡Oye, hueón! ¡Oye! ¡Préstame pa leer un poco yo, hueón! ¡No, hueón, no! ¡Préta, déjale la mitad, po, lo último! ¡¿Qué?! ¡Préta, déjale la mitad, po! ¡Conchitumales, no me hueís más, hueón! ¡Soy reweón pa que ame con el diario! ¡Pertone, caballero! ¡Ah! ¡Sescoch! ¡Oye! ¿Amigo le dice que ir al diario a este hueón? ¡Perdone! ¡Hermano! ¿Querí leer el diario? ¡Permiso, amigo! ¡Hermano! ¡Ah! ¡Se lo compré yo para comprar trabajo! ¡Ay, tenía acento medio raro! ¿Qué? ¡Ah! ¡Tenía acento en la bichula! ¿Y dónde? ¡Pérate! ¿Dónde usted? ¡Hermano! ¡Ve! ¡Peroa no es un chuchitumal! ¿Cómo se te ocurre venir a meterte aquí? ¡Más encima lo ganaron conchetumales la llanta! ¿Viste el partido de Chile con Perú? ¡Ahora te vamos a cartel la conchetumales! ¡Peroa no! ¡Peroa no! ¡Ya abajo! ¡Ya! ¿Qué, hermano? El diario lo compró yo para comprar trabajo. El diario lo compró yo para comprar trabajo. ¡Peroa no! ¡Peroa no! ¡Peroa no culiao! ¡Anda que a tu país, weón! ¡Se hacha, hacha hay peca, weón! ¡Aquí estamos a pezitas conchetumales! ¡Me dirán! ¡Más encima te comiste todo el pato en la plaza de armas conchetumales! ¡Oye, pato! ¿Qué? ¿Tienen la caga estos peruanos culiados? ¡Hasta el caballo conchetumales se comieron ahí en la plaza! ¡No! ¡Si el caballo ahora está vuelto para el otro lado, caballo! ¡No, no! Y voy a demandarnos los detenidos desaparecidos. ¿Por qué? ¿A dónde dejaste pedo de ardilla conchetumales? ¡Que ahora está su figuro aquí el caballo, weón! ¡Oye, si este weón viene de Bolivia y Perú, weón! ¡Tiene Oscar Pescado aquí este conchetumales así! ¡Toma, te voy a dar una pura pitaña conchetumales! ¡Oye, pero Anuito! ¿Pero cómo está un weón? ¿Cómo te tenía que meter aquí, weón? Y más encima compráis la cuarta, weón! ¡Aquí no hay peca conchetumales! ¡No hay! ¡No hay! ¡Ándate a tu país, weón! ¡No, weón! ¡A dónde hay peca conchetumales! ¡A dónde hay peca aquí! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Ándate! ¡No hay peca conchetumales! ¿Cómo es que vos estáis weón? ¿No sois peruanos? ¿Venías a weón? ¡Sí, es peruano, weón! ¿Es peruano, weón? ¡Sí, yo lo conozco! ¡Ahí habla, a ti algo! ¡Lo he visto salir de... ¡No, porque son culiados! ¡Este tiene modelo en la cabeza de Huáscar! ¡Una porta a Lutramuebles! ¡Ah, mira, Fájol! ¡Ah, mira, porta a Lutramuebles! ¡Ah, mira! ¡Viece, entonces, peruanos, weón! ¿Te acordáis cuando le juntieron la esmeralda conchetumales? ¡Ah, mira! ¡Ah, mira, para ir a carla, weón! ¡Me acordé de mi tío Arturo Pras, weón! ¡Maricón desgraciado! ¡Porque mi tío Arturo Pras fue para allá en el Pacífico, weón! ¡Y dijo a la verdad que los weones creyeron y vos tenéis tremendo barco conchetumales! ¡Ahora lo tienen porque está allá en Tascaguaro, weón! ¡El Guáscar! ¡Ahí salió Arturo Pras! ¡Ahí saltó Arturo Pras! ¡Salió Arturo Pras y dijo, sí, dame los weones! ¡Y el Chapurín con el Kiko se hicieron los weones! ¡Amigos, les gusta el show de los chineros, sí! ¡Y el pico te gusta! ¡Ay! ¡Amigos, el pico es parecido a la pichula, pero más chico! ¡Se come el mango! ¿Te gusta el mango? ¡Ya! ¡Afísmate! ¡Así que el peruano, compárate! ¿Y hace cuánto tiempo que están? ¿Hace cuánto tiempo que están? ¡Oye, weón, no! ¡Es peruano! ¡Es que estos indios culiados hablan de todos los idiomas! ¡Hay que tratar de ir a la misma! ¡Mira, no te deseo más, concho de humane, pero te voy a llevar al programa de la Laura Bozo, Laura en América, para que te pesca y te saque la concho de humane! ¡Ah! ¡Venga, no te deseo más! ¡Ah! 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 ¡Venga, todos los casetes, los chubantes! ¡Vay! 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 ¡No queremos saber nada Secretary ha paté peruano! ¡Vay! ¡Vay! Voy a gastar un poquito... ¡P努co! ¡es culiados, nos! ¡Voy a gastar un poquito! ¡Qué son en casa! ¡Vayos de indios chuchitos, un salvo! Nosotros los chilenos, le vamos a dar el ejemplo a los homános peruanos... ¡Déjale el ejemplo que tiene caballeros, aquí en Chile, Juan! ¡Cállate, conche, tu mano! ¡Porque lo subió! ¿Sabés qué más? Tiene más gracias al peruano que a vos, conche tu mano. ¡Vay, despedimos! Seguí yo, no porque lo hayan ganado. Nosotros... ¡Para abajo, Julio! ¡Para abajo! ¡Yo soy chileno! ¡Ahora! ¡Vamos! No, monedas no. No tienen monedas porque el peruano se puede cocinar. No tienen monedas porque hay que dar buen ejemplo, weón. ¿Quién es el buen ejemplo? ¡Cállate, conchetumare! ¡Oye, si estos hueones nos buscando pega aquí apenas tenemos nosotros, conchetumare! ¡O vos sois los vecinitas! ¡Andáis cantando en la calle, conchetumare! ¡Que se vaya a su país, weón! ¡Son todos esos pais, todos culiados! ¡Quién a jugar aquí a buscar pega este conchetumare! ¡Voy a la Plaza de Ángel y con cuea me encuentro con un chileno, weón! ¡Oye! ¡Oye! ¿Quién ha ido a la Plaza de Ángel, estos hueones que les invadía a la weá? ¡Vaya a hablar por teléfono! ¡Hay cinco hueones hablando antes! ¡Oye, estos hueones, años atrás, los querían quitar el morro! ¿Te acordáis o no? ¡Sí! ¡Tómate a Nueva York, los chiquititos ahora! ¡No tienen cosas, cabrón! ¡No tienen cosas, cabrón! ¡Ahora los peruanos! ¡Los peruanos están todos enojados, naricas, weón! ¡Porque pusieron un Cristo! ¿Vieron el Cristo que pusieron en el morro? ¡Enojados están los hueones porque el Cristo para Chile está así y para el Perú está así! ¡No! Vean si... ¡Ni Dios queda estos chuches, tu madre! ¡Buenos tamos mal, hueón! ¡Ahora el mamá! ¡Ese es mi hijo, salió lindo pero tu mamá está loca, weón! ¡Estos peruanos! ¡No! Yo no lo vi la pasaste, tu chuleanos, no! ¡Ni! ¡Ni! ¡Qué hermano! ¡Quién hermano! ¡Chucha de tu madre cuando mataron a los peruanos! ¡Ni! 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 Los hueones fueron a la hueá, el morro da rica, weón! y mataron a todos los chilenos antes que nosotros agarráramos el morro pero después nosotros agarramos el morro y estos peruanos se fueron por adelante y los chilenos los miraban así tiraban piedras y morían todos los hueones ahuevonados estos culiados meguémosle que chuche su madre no soy así hay que matar a estos hueones aleluya 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 vengan a huear los peruanos aleluya porque ellos son pecadores aleluya porque no te quedaste en tu país aleluya si Perú es lindo, pero allá, allá aleluya porque te comiste el pasto la placa de alma, pero aleluya porque vas a pedir un baldío a tu chiste a su timor aleluya peruanos repugliados que odio aleluya arrepiéntete mierda aleluya arrepiéntete oiga, señor hola, María Concha ¿cómo estáis? te he dicho hueona toda la vida que me ha pedido no es concha escuea puta que voy a ir por un centímetro hueona aleluya una vez estaba conversando dos pernatozoides pernio moco uno le dijo al otro oye ¿cuánto falta para llegar a los ovarios? si más que la creta morrociera en la garganta hueona el cabrón chico le preguntó a la mamá 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 ¿cómo se hace en la coaguita? tú chile mamá ¿qué decirle? ¿cómo es la pregunta que nací hueón? ¿cómo le explico? le voy a decir la verdad ¿sabes qué? yo me acuerdo con tu papito y tu papito me pone una semillita ahhh si soy mamá y que la empuja con la pichulita ya toca no ya ha 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 ah ha 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 ah hi oh chatito 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 vamos ah vamos 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 si esto vale ¿no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!